Hey, you know how we do, we're afraid to get screwed with you, hey, Tony Brenda de Moneymaker, mira, el reloj, el reloj, el reloj, solo minutos, para destruir tu carrera, Tony Brenda de Moneymaker, vamos a meterle bien, mira, por arriba y por abajo, por los lados también, y por el medio, yo corté el chef, empezando, de lo que tú quieres socio que yo a ti te cante, acto de ser maleante, cosa de gante, desde antes, he tratado de dejarlo, olvidarlo, pero hay algo que siempre me está llamando, que está pasando, papi un par de cabrones me están tentando, este Tony Brenda, Brenda, duro bando, para los caseríos, pa, representando, ay, bendito, papi carnalito, yo vuelto en melaza, loco de Puerto Rico, ay, bendito, pa, carnalito, directo de la tierra del ay, bendito, y mira, hermano, no soy babalao, pero en la calle yo estoy bien mentao, así que salte que vengo zafao, como siempre en nota y así calao, voy bajando, que petorra, mira como todos se corren, por más que griten auxilio, ahora nadie te soporre, si tú te metiste, aguanta, tiene un nudo en la garganta, te gritan a la otra espanta, cómprate una china fanta, desapercibido, siguen volando casquillos, vengo rompiendo codillos, y no fumo en un bollillo, y mera, mera, yo soy el champion, tú la pera, 5-3, a mí me tiene que ande en un panamera, a las madres, bendición por la comida y el sazón, soy el hijo de Adelina, y de mi padre soy Sansón, tú me escuchas, bobolón, no te creas que soy jamón, porque en esta pendeja, yo soy tremendo cabrón, money, 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 money maker, money, 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 money maker, mira, mira, no te hagas la difícil, tú sabes que yo antes te paseaba en mi bici, que tú crees que pa' mí es easy, a veces estoy en crisis, si tú quieres creepy, easy, fuma el creepy, que te dé un paseíto y vela iti, recorriendo pa' la casa de tu titi, ponerte listi, bien misti, misti, este es tu gato y no es iscrito, mavelini, con su permiso Missy Queen, y por online yo cojo clases y usted se pone un bikini, narices, que le pase a estos infelices, están buscando que me dice, y los neutralice, lambones, ustedes son bien bobolones, pa' joder conmigo, le hace falta pantalones, el juez cuando me vio dijo, este tipo es delincuente, hay que enviárselo al presidio, al presidio, pero urgente, yo le dije, caballero, soy un tipo buena gente, pero por lo que usted ha dicho, juro, tungarle los dientes, yo ni prenda, papi, money maker, vamos a meterle bien duro, y mira pana mío, yo me jodo por lo mío, todo lo que yo tengo, tú lo quieres, compra el mío, ven acá, te voy a hablar claro, no quería, te veo jodido, tú no puedes con lo tuyo, estás pendiente de lo mío, sopla bote, arranca pa' el carajo y no te bosque, te juro que te mueres y mete un pie en el bote, y no me venga con la excusa ni esos mensajitos caros, les diré de antemano que ahora pierdes de su rato, tú que te creías, que ya yo no podía, ni siempre te burlaba porque nada yo tenía, pero mi ama, ahora diablo, estoy bien por encima, y tú te has convertido en toda una porquería, yo sé que mi presencia se acabó hasta la puta pista, Tony Prenda, de money maker, ey, 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 cuatro, ey, cuatro, cuatro.